Aparentar Estamos, estamos arriba y desde arriba los miramos Tú serás bueno pero hasta el día que te enseñes Si no te engañes no estás a la altura ni aunque sueñes Participantes mojados por mis letras excitantes Quítense que se juntaron los que hacen ruido desde antes Hoy me miran y los hago en el mundo pero me tiran Sigue siendo la señal de que los puñetas me admiran Que no dan, me vale lo que haga el pri y el pan Las morras me quieren como mi abuela quiere a Tintán No se van, menos si ven que llegamos en la van Ladran mucho pero a huevo conoce nada voy a dan Yo no ensayo, gracias a los eventos tengo callo No batallo y por más difícil que esté la rima layo Sin fallo, te apantallo y de pasada te callo Se creen bien malos porque se fuman un gallo Me están quedando cortos, se los estoy dejando ancho Tú que me cagas el palo y yo que te pancho Derramando la placa y con la rola tirando el gancho Igualito que cuando me vengo los mancho Aparentar, pero para mí solo son basura Date cuenta que nunca vas a estar a mi altura Por lo que damos, estamos donde estamos Estamos arriba y desde arriba los miramos Tú serás bueno pero hasta el día que te enseñes Si no te engañes no estás a la altura ni aunque sueñes Los padres saben quiénes somos Los mismos que mandan Pura gente bien pero bien malandra Ojo, que llega el del pañuelo rojo Matar MCs como tú es más fácil que matar un piojo Yo no me enojo si me tiran me da igual Que aquí yo traigo más pinche miel que un panal Soy original, yo no me copio Como ustedes que no traen estilo propio Desde el caleidoscopio, Adán en acción Haciendo lo mejor que los de la televisión Oh no, digan quién me quitará el trono Fuera Dios la única diferencia es que yo no perdono Hago maravillas cuando tomo un micrófono Oh, sé que a cualquier puto impresiono Basuras, los veo como miniaturas Desde arriba porque no han nacido quien está a mi altura Aparentan, pero para mí solo son basura Date cuenta, que nunca vas a estar a mi altura Por lo que damos, estamos donde estamos Estamos arriba y desde arriba los miramos Tú serás bueno pero hasta el día que te enseñes Si no te engañes no estás a la altura Ni aunque sueñes Aparentan, pero para mí solo son basura Date cuenta, que nunca vas a estar a mi altura Por lo que damos, estamos donde estamos Estamos arriba y desde arriba los miramos Tú serás bueno pero hasta el día que te enseñes Si no te engañes no estás a la altura Ni aunque sueñes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video